Son muchos los mecanismos complicados y las sutilezas jurídicas, que no voy a explicar porque es muy técnico, por los cuales se está haciendo una aplicación retroactiva de la ley de Costa, al mismo tiempo que el gobierno y los tribunales están diciendo que no se está haciendo una aplicación retroactiva de la ley de Costa. Bueno, no hay ningún precepto en la ley que de forma clara y contundente diga esta ley se aplicará retroactivamente. Si lo hubiera sería contrario a la Constitución, pues sea prohibido. Y como no hay ningún precepto así, cuando la ley pasó por el Tribunal Constitucional y se dictó la sentencia 149-91, pues no salió el tema, no salió el tema porque nadie, al leerse la ley, veía nada de retroactividad, nada. Entonces no se planteó como un problema, el problema se ha planteado en la práctica. Vale, no me voy a meter con esa sutileza, pues fue una paliza. Pero sí con la necesidad, también expuesta en la resolución del Parlamento Europeo, de que esto no se haga así y que esto no vuelva a suceder más. Entonces una disposición transitoria nueva en la cual se diga algo tan simple, que no tendría que ser necesario, como que la aplicación de las definiciones de dominio público no se podrá hacer a situaciones nacidas antes de la aparición de la ley, antes de la aparición de esa definición del dominio público.